Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de Ludus Políticos. Hace casi un año hice un video que titulé El Arte de la Masculinidad, donde intento explicar la transición que se hace de niño a hombre. A diferencia de las hembras de nuestra especie, donde la menstruación marca una línea arbitraria para considerarse mujer, en el varón los cambios físicos son irrelevantes. No te conviertes en hombre solo por la capacidad de embarazar, pues hay decenas de elementos que influyen en tu hombría o lo que conocemos como tal. Mi padre usaba habitualmente la frase, llegarán a viejos, pero no a hombres, cuando veía a un sujeto de cierta edad que se comportaba de manera irresponsable e inmadura, que no se hacía cargo de nada ni nadie. Una frase tan simple, pero que explicaba muchas cosas sobre cómo los varones perciben el ser hombre. En ese video uso algunos elementos para explicar la masculinidad y cómo dependiendo de la época, la cultura y las necesidades, el concepto podía modificarse. Aun así, existen otros que son más universales, como la determinación para tomar decisiones, desafiar a la figura masculina que percibimos como superior, a nuestro padre por ejemplo, pasar tiempo con tu familia, entre otras cosas más. El tema de la masculinidad me resulta fascinante por las variables que involucra, y en estos tiempos, donde hay tanto contenido que confunde a los hombres jóvenes sobre lo que deben ser como hombres, he estado leyendo y consumiendo más contenido de ese estilo, para analizar esas perspectivas tan diferentes. Pero hay visiones lesivas, como la red pill y black pill, que hacen ver al mundo como una cuestión maniqueísta con la que no estoy de acuerdo. Sin embargo, eso lo dejaré para analizarlo en otro video. En esta ocasión me encontré con un artículo de 1990 llamado The Importance of Being Macho, es decir, la importancia de ser macho, que a su vez analiza el trabajo del antropólogo David Gilmour titulado Cultural Concepts of Masculinity, es decir, conceptos culturales de la masculinidad. Todo lo que se dirá de ahora en adelante es una traducción y cita literal del artículo. Sería bueno que participaran en comentarios sobre lo dicho en este video, ya que eso me ayuda con el algoritmo de YouTube para que recomiende más este video. ¿Qué hace un hombre, Walter? Un hombre proporciona para su familia. Un hombre proporciona, y lo hace incluso cuando no está apreciado o respetado o incluso amado. Durante 30 años Freud reflexionó sobre lo que quiere la mujer. Sobre los hombres encontró algo más claro. Quieren ser hombres. Sin embargo, el camino hacia ese objetivo no es nada sencillo. Casi en ningún lugar del mundo la mera madurez física convierte a un niño en un hombre. Observa David Gilmour, profesor de antropología de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Ya sea en la viena burguesa, en la España rural, en las tierras salvajes de Nueva Guinea o en las novelas de lo que él llama la Escuela de Virilidad Norteamericana, Gilmour ve la misma situación. En palabras de Norman Mailer, nadie nació hombre. Nadie nació siendo hombre. Nadie nació siendo hombre. Te ganaste la virilidad siempre que fueras lo suficientemente bueno y audaz. En algunos lugares, los niños enfrentan una iniciación formal que establece el hecho de una vez por todas. En otros, entran en una serie de escaramuzas condicionales en el campo de juego, en el tocador y en el campo de batalla que pueden dejar el resultado siempre ligeramente en duda. Pero, ¿por qué el desarrollo normal debería adoptar la forma de un torneo? Gilmour busca en la literatura etnográfica la solución a este enigma de la masculinidad. Citando dos sociedades inconformistas, rechaza una respuesta biológica. Los tahitianos y el pueblo semay de Malasia Central no ponen ningún énfasis en demostrar la masculinidad ni presionan a los hombres para que parezcan de manera significativa diferente de las mujeres o los niños. Y así establecen que la masculinidad enfatizada, aunque ubicua, en nuestra especie no es universal. Por lo tanto, no puede surgir de ningún impulso innato o imperativo genético. Aún así, estas idílicas excepciones proporcionan a Gilmour una pista crucial. Libres de enemigos, depredadores y miseria, los tahitianos y los semay pueden prescindir de hombres dispuestos a romperse la espalda en el arado y arriesgar sus vidas contra las bestias salvajes y enemigos extranjeros. Estas dos sociedades no necesitan una ideología que glorifique la dureza, la asertividad y la valentía como las expresiones más nobles de la naturaleza humana masculina. Pero pocos pueblos pueden permitirse ese lujo. En la mayoría de los lugares, la supervivencia exige hombres entrenados desde la infancia para ser trabajadores, cazadores y soldados dispuestos, incluso ansiosos, a esforzarse para salvaguardar el futuro del grupo, es decir, el potencial reproductivo de sus mujeres. Debido a que el propósito de la estructura social es preservar la sociedad, no asegurar la felicidad individual, los hombres comunes y corrientes, sugiere Gilmour, pasan toda su vida preguntándose si realmente cumplen con ese estándar riguroso. El propio Gilmour revela un poco de ansiedad machista, justificando esta intrínsecamente fascinante investigación afirmando la distinción entre lo masculino y lo femenino. Aunque en cualquier sociedad las mujeres también son juzgadas según estándares sexuales a veces estrictos, es raro que su estatus como mujer forme parte de la evaluación, sostiene. Pero muchas mujeres también compiten en el tipo de competencias de alto riesgo, en las que se gana o se pierde, que se desarrollan dramáticamente en el escenario público, que Gilmour considera el sello distintivo de la masculinidad. Hasta hace una generación en este país, y en muchos lugares hasta el día de hoy, la plena feminidad se lograba precisamente en ese ámbito. Para que todos lo vieran, una muchacha captaba o no a un marido adecuado dentro del límite de tiempo asignado, y sin renunciar al menos a la apariencia de su virtud. Los hombres fracasados, señala Gilmour, terminan en una condición despreciada de basura. Hace apenas unas décadas, las perdedoras en el matrimonio cayeron en la eterna, aunque triste, niñez de solterona. Por lo tanto, la feminidad no es, a pesar de la filmación de Gilmour, generalmente una mera cuestión de adorno corporal o atractivo sexual, u otros comportamientos esencialmente cosméticos que mejoran, en lugar de crear, una cualidad inherente del carácter. La revuelta ha dejado claro que la pasividad y la abnegación no son más naturales para las mujeres que el coraje en la casa para los hombres. Aún así, Gilmour realiza un importante servicio al mostrar que la masculinidad, entendida adecuadamente, no se preocupa por la fanfarronería sino por el bienestar de la sociedad, no con agresión sino con el cuidado valiente, desinteresado, devoto y laborioso de los débiles a indefensos, tal como la feminidad. Los hombres de verdad, insiste sin prestar atención a lo que pueda atrapar en el vestuario, también educan, aunque tal vez no les agradaría oír decirlo de esta manera. Simplemente lo hacen de manera diferente a las mujeres. Cultivar proviene de la misma raíz de nutrir y con nota sostiene Gilmour dotar o aumentar. La masculinidad convencional puede requerir paradójicamente lo opuesto de lo que nosotros los occidentales normalmente consideramos la educación, pero siempre incluye un criterio de generosidad desinteresada, incluso hasta el sacrificio. Los hombres reales son aquellos que dan más de lo que reciben. La sutil esclarecedora inversión de Gilmour de las interpretaciones, su percepción de que la severidad, la dureza, la codicia y la agresividad masculina sirven en circunstancias de amenaza y escasez, a los mismos fines sociales como la ternura y gentileza femeninas. Se ha sugerido en otros lugares, pero nunca se ha expresado de manera tan completa ni con la voz tan inequívocamente masculina. Los verdaderos antropólogos que ven más allá de la superficie de las creencias y comportamientos hasta llegar a los significados que se encuentren debajo, Gilmour concluye persuasivamente que, los cultos a la masculinidad están directamente relacionados con el grado de la dureza y autodisciplina requeridos para el rol masculino. La virilidad es un guión simbólico, una construcción cultural infinitamente variable y no siempre necesaria. Admite valientemente que su conclusión fortalece el argumento feminista básico al refutar la evocación sociobiológica de la agresividad masculina como innata, porque los hombres no son innatamente muy diferentes de las mujeres y necesitan motivación para ser asertivos. Un soldado que se arroja al fuego enemigo no sigue su naturaleza innata más que una viuda que se arroja a las llamas del sati. La cultura, tanto como la anatomía, es destino. Y hasta aquí llegó el contenido del artículo. No pretendo agregar nada más de lo que se dice porque quiero leerlos a ustedes sobre este tema. Más que un video analítico, esto es de exposición, porque honestamente no creo que pueda agregar algo más sobre este tema, teniendo en cuenta que ya hice un video al respecto sobre mi perspectiva de la masculinidad, al cual hice referencia al comienzo de este video y pueden ir a ver. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión y compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta ludus, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.